Dulce pudería, te canto a ti Desde muy lejos vengo a cantar de chorita pandillera Desde Rosalte vengo a cantar de tenedita de mi amor En canto de amor es vida mía, mi dulce puleñita Me alumbra el caudilba con tu mirar, guapita pandillera En canto de amor es vida mía, mi dulce puleñita Me alumbra el caudilba con tu mirar, guapita pandillera Desde muy lejos vengo a cantar de chorita pandillera Desde muy lejos vengo a cantar de tenedita de mi amor En canto de amor es vida mía, mi dulce puleñita Me alumbra el caudilba con tu mirar, guapita pandillera En canto de amor es vida mía, mi dulce puleñita Me alumbra el caudilba con tu mirar, guapita pandillera Música Música Querido cariño, dulce pasión, así es nuestro amor Inseparable y sin fin, mi vida contigo es lo mejor En el lago azul de admiración Música 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 ¡Mi gran pasión!